Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un buen día y estén listos para conocer sobre las Meninas de Diego Velázquez. En este video daremos una pequeña introducción, dónde se realizó la obra, los personajes retratados, qué plasmó Velázquez en esta obra, la técnica empleada, así como interpretaciones que se le han dado a la obra. Y sin más demora, empezamos. Las Meninas, o también conocido como el cuadro de la familia de Felipe IV, fue realizado en el año 1656 por Diego Velázquez. Es un óleo sobre lienzo que mide 318 centímetros por 276 centímetros y que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, en la Sala 12, que está dedicada al gran pintor, donde ingresó en 1819 procedente de la colección real. Como sucede con la mayoría de las pinturas de Velázquez, la obra no está fechada ni firmada. El cuadro se describe por primera vez en el inventario del Real Alcázar de Madrid de 1666. Uno de los responsables es el yerno del pintor, Juan Bautista Martínez de Mazo, descrito como retrato de la emperatriz, en alusión a la protagonista, la infanta Margarita Teresa de Austria. Es una de las obras de mayor tamaño de Velázquez en la que puso un mayor empeño para crear una composición a la vez compleja y creíble, que transmitiera la sensación de vida y realidad, y al mismo tiempo encerrar una densa red de significados. Velázquez fue el tipo perfecto de pintor que plasma el mundo que tiene delante de sus ojos, sin deformarlo ni idealizarlo. Puede que sea la pupila más objetiva que ha contemplado las cosas con intención pictórica. Velázquez realizó la pintura directamente en el lienzo, sin bocetos previos. La Menina es la obra cumbre de la pintura española y una de las pinturas más importantes del arte universal. Es probablemente el cuadro más comentado, discutido, analizado e imitado en la historia. Aunque se conocen reseñas elogiosas sobre las Meninas desde el siglo XVII, en realidad hasta el siglo XIX fue una obra desconocida fuera de la corte madrileña, y no alcanzó la fama internacional hasta su exhibición en el Museo del Prado. Según el inventario redactado tras la muerte de Felipe IV en 1665, el cuadro se hallaba entonces en el despacho del rey en el cuarto de verano. Durante la Guerra Civil Española, el cuadro fue trasladado a Ginebra. ¿Dónde se realizó la obra? La pintura se realizó en el cuarto del príncipe del Alcázar de Madrid, que es el escenario de la acción. Esa estancia que tenía una escalera al fondo y que se iluminaba por siete ventanas, aunque Velázquez solo pinta cinco de ellas al acortar la sala. El cuarto del príncipe estaba decorado con pinturas mitológicas, realizadas por Martínez del Mazo copiando originales de Rubens, lienzos que se pueden contemplar al fondo de la estancia. La fecha aceptada de su realización es bastante razonable, teniendo en cuenta que la infanta Margarita nació el 12 de julio de 1651 y aparenta unos cinco años de edad. Las Meninas era el nombre con el que se conocían a las acompañantes de los niños reales en el siglo XVII en portugués. Diversos estudios realizados en torno a la obra señalan que el momento fotográfico que recoge el cuadro corresponde a un instante de la vida del palacio situado entre el 6 y el 8 de octubre de 1656 y a una hora de la mañana que estaría entre las doce y media y las dos. Para llegar a esta conclusión se tuvo que estudiar la situación de la habitación que aparece en la pintura, una habitación que formaba parte del desaparecido Alcázar de Madrid, asolado por un incendio en 1734 y cuyas dimensiones han podido ser determinadas gracias a que dos de los cuadros que aparecen en la pintura al fondo de la habitación han podido ser claramente identificados. También ayudó a determinar que el mes de la instantánea se trataba de octubre, el hecho de que era durante ese mes cuando se ponían las arpilleras en el suelo. Las personas retratadas El tema del cuadro parece trivial. La infanta y sus damitas de compañía, las menías, irrumpen en el estudio de Velázquez, pintor de cámara del rey Felipe IV, que se encuentra pensativo y observa los modelos que se dispone a pintar. Desde ese punto de vista nosotros somos contemplados por Velázquez. Sin embargo, los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, a quienes vemos reflejados en el espejo del fondo, son las personas que el pintor retrata. Vamos a detallar a los retratados. 1. Infanta Margarita 2. Doña Isabel de Velasco 3. Doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor 4. Mari Bárbola 5. Nicolásito Pertuzano 6. Doña Marcela Dujoa 7. Don Diego Ruiz Ascona 8. Don José Nieto Velázquez 9. Velázquez 10. El rey Felipe IV 11. La reina Mariana de Austria La infanta Margarita se encuentra en el centro de la composición, un factor que, junto a la luminosidad que le ha dado el pintor, la convierte en el personaje más relevante del cuadro. Existe en ello una reflexión sobre la identidad rígida de la infanta, lo que por extensión llena el cuadro de contenido político. También hay varias referencias importantes de carácter histórico-artístico que se encarnan en el propio pintor o en los cuadros que cuelgan de la pared del fondo. Y la presencia del espejo convierte el cuadro en una reflexión sobre el acto de ver y hace que el espectador se pregunte sobre las leyes de la representación, sobre los límites entre pintura y realidad y sobre su propio papel dentro del cuadro. En primer término, y de izquierda a derecha, se encuentra María Agustina Sarmiento, que está haciendo una reverencia y ofreciendo en una bandeja plateada un jarrito o búcaro rojo a la infanta Margarita de Austria, que se encuentra en el centro de la composición y resulta ser una deliciosa y encantadora niña de 5 años. Margarita acepta con su mano el jarrito y observa con su candorosa mirada infantil. Un poco más a la derecha se encuentra la otra menina, Isabel de Velasco, que también muestra sus respetos mediante una suave reverencia. La siguiente es Maribárbola, enana macrocéfala de origen alemán, que también mira al frente. Y finalizando este plano, Nicolacillo Pertusato, que parece un niño pero también era un enano, quizás travieso, pues le está dando una patada a un gran mastín tumbado en el suelo. Hacia la izquierda está el autorretrato de Velázquez, realizando su labor como pintor de la corte. Se ha representado a sí mismo muy elegante y como de 40 años, cuando ya rondaba los 57. Nos mira fijamente. Delante de él está la parte posterior del lienzo sobre un caballete. En las meninas, el pintor nos introduce en su taller. Sabemos que fue nombrado caballero de la Orden de Santiago a título póstumo en 1660. Eso significa que alguien se la pintó después de muerto en las meninas. Sería, según la tradición, el propio rey Felipe IV, que agradecido por los numerosos servicios de Velázquez como aposentador real y sobre todo como pintor, realizaría la cruz con su regia mano. Al fondo de la estancia, una puerta de madera con cuarterones, se abre a una estancia posterior muy iluminada, donde se encuentra José Nieto, aposentador de la reina y jefe de tapicería de palacio, en una posición que destaca por ser el centro de la perspectiva del cuadro. Están las escaleras. No sabemos si viene o se va. Lleva un sombrero en la mano y viste una elegante capa negra. La luz es de tal intensidad que hace brillar la escalera, la puerta y la persona de José Nieto. Debido a la altura de su posición, podría ver detrás del lienzo que Velázquez pinta, a manera de espectador. En un segundo plano, en la penumbra y hacia la derecha, se encuentra Marcela de Ulloa y un hombre anónimo. Marcela Ulloa era una guarda menor de damas, y el caballero sin identificar sería probablemente un sirviente de la corte, que tiene las manos juntas mientras escucha la conversación de la dama. Para marcar la distancia y el espacio, Velázquez lo sitúa a ambos en penumbra y más abocetados que las meninas. Colgado en la pared del fondo, hay un espejo que refleja la luz y que permite apreciar dos personajes más de máxima importancia, el rey y la reina, Felipe IV y Mariana de Austria, quienes aparecen con un cortinaje rojo. No se sabe si están quietos posando para Velázquez o si entran en ese momento en la habitación. Si no fuera por el toque de luz que el pintor da al espejo, no repararíamos en ello, e incluso parece que sea un cuadro más dentro de la estancia. Este juego visual, un tanto enigmático, nos permite obtener más información de las personas que hay en el espacio representado. La instantaneidad del momento se puede ver en los gestos de los personajes que parecen haber sido alertados por la llamada de alguien exterior a la escena. ¿Qué plasmó Velázquez en esta obra? El verdadero y misterioso mensaje del pintor está en lo que no se ve, en el cuadro que está pintando Velázquez. Ha quedado como una instantánea de la vida en palacio, una fotografía de cómo se vivía en la corte de Felipe IV. La luz y la atmósfera del cuadro son la consecuencia del dominio artístico del pintor sevillano. Este gesto de Velázquez confirma la importancia que en aquel momento tenía la pintura del pintor en la corte, que cobra protagonismo en un retrato real. Además, da un paso importante en la representación del mundo real a través del arte, ya que consigue integrar el espacio del espectador, nuestra mirada, con el espacio representado, la mirada de los reyes. La estancia es amplia y de techo alto. Sería el estudio del pintor y por eso hay grandes cuadros en las paredes, identificados en la actualidad. Existen ventanas en la pared derecha y están alternativamente abiertas y cerradas, lo que nos acentúa la sensación de profundidad y de atmósfera real. El gran tamaño de las figuras, casi natural, subraya aún más su presencia en un espacio muy creíble. La técnica. Técnicamente, el cuadro es insuperable. El conjunto de perspectivas utilizadas es único y produce un efecto atmosférico en el ambiente representado, como si el pintor hubiese pintado el aire entre las figuras. La pincelada empleada por Velázquez no puede ser más suelta, trabajando cada uno de los detalles de los vestidos y adornos a base de pinceladas empastadas, que anticipan la pintura impresionista. Predominan las tonalidades plateadas de los vestidos, con grises y ocres, al tiempo que llama la atención el ritmo marcado por las notas de color rojo que se distribuyen por el lienzo, la cruz de Santiago, los colores de la paleta de Velázquez, el búcaro, el pañuelo de la infanta y de Isabel de Velasco, para acabar en la mancha roja del traje de Nicolás Sillo. La calidad técnica del cuadro, con el tratamiento de la textura fina y las pinceladas compactas aplicadas con una gran maestría, ha hecho posible su buen estado de conservación, a pesar del tiempo transcurrido desde su ejecución, sin que apenas se observen craquelados. La primera perspectiva es la lineal. Diversas líneas imaginarias o no. Línea del techo pared, cuadros colgados, el suelo, que guían la visión hacia el fondo, creando una fuerte tridimensionalidad. La otra perspectiva es la aérea, la difuminación progresiva de los contornos y la degradación de las gamas tonales con el aumento de la distancia y el alejamiento. Como remate, Velázquez pone un agujero iluminado en el centro, la puerta abierta, que da a una estancia donde no vemos el fin. Es decir, el cuadro tiene una perspectiva ilimitada. Esa combinación de perspectiva aérea y lineal es lo que ha fascinado a todos, expertos o no, desde el siglo XVII. Por otra parte, el espejo es una burla espacial por antonomacia. Nos engaña y confunde. Crea espacios ilusorios. Y si se coloca de espalda y uno mira el cuadro con un espejito, se llevará una sorpresa por el efecto fuertemente realista que produce. Cuando se contempla el cuadro directamente, la vista es dirigida hacia el fondo y el espejo devuelve la imagen. Así se crea una interrelación tan estrecha entre lo pintado y lo real, que resulta difícil distinguirlos. Los cuadros de la estancia han sido identificados como Minerva y Aracne, y Apolo y Pan. Otro detalle que llama la atención de las meninas es el hecho de que las cabezas de Velázquez, la menina María Agustina Sarmiento de Sotomayor, la infanta Margarita, la menina Isabel de Velasco y José Nieto Velázquez, componen la constelación Corona Borealis, cuya tercera estrella, contada de izquierda a derecha, curiosamente se conoce como Alpeca o Margarita Coronae, la perla de la corona. Continuando en este sentido, trazando un círculo entre los personajes y añadiendo líneas hacia los personajes secundarios, se obtendría el signo de Capricornio, que era el signo zodiacal de la reina Mariana de Austria. Por último, se dice que la luz que entra desde las ventanas coincide con la fecha del 23 de diciembre de 1656, fecha del cumpleaños de la reina. Interpretaciones a la obra. Las meninas es la obra más famosa de Velázquez y los historiadores del arte le han dedicado mucho tiempo, entre ellos Michel Foucault, Jean Lacan, Jonathan Brown, Alain Hucón, Muchas reflexiones se han hecho sobre el estudio de este cuadro enigmático al que se le atribuyen muchas lecturas y paradojas. Velázquez consideraba la pintura como una actividad intelectual superior, cuyo momento importante no era el acto de pintar, sino la idea, el concepto y el pensamiento previo al hecho mecánico de aplicar el óleo sobre el lienzo, es decir, la superioridad del artista sobre el artesano. Todo en una obra de Velázquez tiene un porqué, y el descuido aparente de cualquier elemento de los que introduce en su pintura es un recurso esencial para la comprensión de los efectos que el pintor quiere conseguir. Es un artista que piensa mucho y pinta poco, que descarta de su arte lo superfluo para quedarse siempre con lo esencial. Es posible que Velázquez haya planteado el futuro prometedor de la monarquía española, con la sucesión asegurada, al tiempo que dejaba claro la relación profunda de amistad del pintor con el rey y la infanta, pues todos ellos aparecen representados en el mismo cuadro. Más allá del análisis estético de la obra, existe un trasfondo ideológico que impulsa a ver la obra con una dimensión diferente. Según Michael Foucault y otros artistas de la obra, Velázquez establece una agenda crítica y política ante la visión que se tenía en su época sobre la pintura y el modo clásico de hacer un retrato. Foucault afirma que la obra es revolucionaria, pues en contra de la representación clásica, debe ser entendida simplemente como la representación realista de la realidad según la percepción del artista. El artista hace un retrato que simplemente no podría formar parte de su realidad. La obra artística bajo el canon de la representación clásica no podría incluir al mismo tiempo al artista, al espectador y el objeto a representar. Sería incongruente. Así, se puede ver que Velázquez hace un juego de miradas entre el espectador y él. El espejo simboliza el tiempo, pues devuelve imágenes como reflejo y anula las distancias con el espectador. El cuadro del español, además de ser perfecto estilísticamente, es profeta de una época llena de valor dentro de la historia de la humanidad, la ilustración. Su larga y fecunda historia de reinterpretaciones historiográficas y de visitas por parte de artistas, pensadores o literatos, convierte a las meninas en una de las pinturas occidentales que mejor demuestran la capacidad de las obras maestras de generar pensamiento y de estimular, sin pausa, nuevas creaciones. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema, y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.